Gracias, Presidenta. Señora Yurova, en primer lugar, quiero expresar, como ya ha hecho este Parlamento en varias ocasiones, mi más profundo respeto a la justicia española y a sus tribunales. España es una democracia de primera categoría, fundada en el Estado de Derecho y los valores de Europa. Hoy no cuestionamos ese hecho. Lo que nos reúne es nuestro mandato como legisladores europeos. Y es nuestra obligación interpelar a los Estados miembros cuando no cumplen los convenios internacionales que suscriben y promover la armonización de nuestras normas europeas. El Convenio de Estambul, la más completa herramienta legalmente vinculante para luchar contra la violencia de género, ha sido ratificado ya por la mayoría de los Estados miembros. Gracias al empeño y al esfuerzo de esta Cámara y con el impulso inestimable de la comisaria Yurova, el Consejo decidió hace un año iniciar el proceso de adhesión de la Unión Europea a este convenio. El requisito que establece el Convenio de Estambul para tipificar los delitos contra la libertad sexual es la ausencia de consentimiento, de forma expresa. Cuando un país ratifica el convenio se queda obligado a modificar sus leyes para garantizar su correcta implementación. Pero cuatro años después de la entrada en vigor del convenio, solo seis de los 28 Estados miembros tipifican como delito sexual cualquier relación sexual no consentida, sin necesidad de que te muelan a palos o te amenacen con un cuchillo en la garganta. El problema no son los tribunales, señorías. El problema viene cuando los gobiernos no hacen sus deberes. Y nuestro mandato aquí hoy es que los 22 Estados miembros que aún no han hecho lo debido, lo hagan. Muchas gracias. 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 Gracias.